Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para solo sufriré más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus brazos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré No viviré